Hoy un jamón ibérico y bueno está claro, lo primero que necesitamos es un jamón. Si no hay jamón no se puede cortar, cosas claras. Pero bueno después, yo antes de un buen jamón lo que digo, yo cogería buenos perchilos, ¿vale? A mí me gustan mucho, o yo si tengo que escoger, a mí me gustan estos. Son los jamoneros giratorios. Este, hace poco fui a, estuve en un sitio y jamoneros que tenían el soporte normal, la tabla no era como esta, era más amarilla. Pero el soporte, el enganche, sí que era giratorio. Ventajas del giratorio, no tienes que desarmar el jamón cada vez que vayas a esto. Le das a esta piecita de aquí y gira arriba y abajo la mayoría de esta, ¿vale? Después lo veremos antes de la jamón. Esto, bueno, beneficia mucho. Hay unos basculantes que son los que usan los más profesionales, que esos van muy bien para adaptarlo al tamaño que cortes. Pero bueno, con uno normal. Si puede ser giratorio, el otro día los vi a partir de 30 y pico euros ya había con el enganche giratorio. O sea que, bueno, no le falta estas tampoco una mía o nada. Y este en concreto me costó 100 y pico. Tiene la base de nogal, más ancha, más pesado. Pero bueno, teniendo un buen soporte, de esto un buen enganche aquí, ya está. Cuchillos. Cuchillos hay de muchos tipos. La gente, bueno, normalmente la gente usa una puntilla. Yo en este caso no tengo ese huesador para ir punteando o marcando el hueso en la zona de corte, ¿vale? El cuchillo jamonero por excelencia, ¿vale? Hay de varios tipos. Aquí tengo unos cuantos. Este es el que suelo usar yo, ¿vale? Punta aquí, curva. Tiene bastante flexibilidad. Sin ser el más flexible de todos. Y bueno, un tamaño de una hoja de, no sé, puede tener 40 o 30 y pico, 35, por ahí andará. ¿Vale? Importante, pues que esté bien afilado básicamente. También los hay de este tipo. Este yo lo uso más para salmón. Para cuando tengo que hacer cortes de salmón y tal. Pero también, durante un tiempo lo usé. Hasta que, bueno, hasta que empecé a usar los otros, usé este. Este tiene como unas estrías aquí en la hoja. Que lo bueno que hace es que esto resulta más fácil a la hora de cortar. Se suelta, digamos, más fácil el jamón. El jamón ibérico no es como el blanco. Tiene una grasa que se agarra bastante. Entonces, con estas estrías es más fácil como cortar. Se despega más fácilmente. Pero bueno, este en este caso es, yo digo, es el que uso normalmente para cortar salmón. Pero, está perfectamente. Hay mucha gente que recomienda estos. Bueno. Y después, pues nada. Si estos ahora ya no se pueden usar en teoría. Porque en la base de madera, en teoría no se pueden usar en las cocinas. Pero bueno, este es para uso de casa. Para que una persona en casa pueda abrir y disfrutar un jamoncillo. Hay algunos como este. ¿Vale? Muchísima, muchísima flexibilidad. ¿Vale? Esto a la hora de jugar con los bordes, los huesos y tal. Es interesante también la flexibilidad del cuchillo. ¿Vale? Y mucha gente a la hora de abrir el jamón usan, pues, un cebollero. ¿Vale? Un cuchillo de hoja ancha a la hora de pelarlo y tal. Que recomiendan este. ¿Vale? Bueno, he visto mucha forma. Mucha gente que abre de una forma el jamón. Otros la abren de otras. Y la verdad, yo, cuando corto jamón o cuando he cortado jamón, son estos dos los que uso. El jamonero y la puntilla. Con este lo uso para entrar en los huesos, puntear y pelarlo. Aunque, bueno, la mayoría de la gente os dirá que usáis un cebollero. Como queráis.